Piquín, piquín, piquín Piquín, piquín, piquín Ese mismo Plata es plata Que más parceros Se está haciendo la víctima Víctima, víctima, víctima Ese señor está denunciando Denunciando De que Están haciendo las maneras Para que él No quede como alcalde de Medellín Payaso, escuchemos esta La verdad es que a mi me dio mucha risa Desde Belén Rincón En la ciudad de Medellín Para hacer una denuncia Que nuestro concepto es muy grave Y es que el presidente De manera criminal Presidente Petro De manera criminal Quiere incidir En las elecciones locales Para que yo no sea alcalde de Medellín Resulta Que con la excusa De la paz total Con información que hemos obtenido Y que alguna ya ha sido pública Pretenden En plena época electoral Liberar Durante horas del día A los principales Cabecillas de las estructuras criminales De la oficina de alianzas De estructuras criminales A quienes tanto combatimos En nuestro gobierno Que tanto Costó capturarlos Para lograr tranquilidad En tantas zonas de Medellín Y ahora Lo que pretenden es Soltarlos y liberarlos Con la excusa De la paz total De que dice Que van a instalar Unas mesas por la vida O mesas por la paz En los barrios de Medellín Yo pregunto ¿Serán mesas para la paz? O se harán mesas Para el constreñimiento electoral Como ya vienen diciendo En algunos barrios De la ciudad de Medellín Que la orden De las estructuras criminales Que no pueden votar Por Fico Gutiérrez Perdón Aquí este Payaso ese tipo ¿No? Estalio O sea Ven acá ¿Por qué será Que ese tipo No se fue para Sábados Felices? Le hubiese quedado Bien el papel Y hubiese ido mucho mejor Estando allí Pico Mándale saludos De mi parte A la oficina De Envigado Y a los criminales Que dice Que son gente de bien ¿Tú qué penas de esto? ¿Esto es para raíces O esto es algo serio? Los lee en los comentarios Estamos en Facebook Twitter Instagram TikTok Youtube Y threads Buen día Buenas tardes Buenas noches ¡Gracias!